Ha sido una semana de mierda. Ha sido una semana de mierda porque empezamos ilusionándonos, ¿no? Como quien no quiere la cosa, empezamos pensando que podíamos ganarle a Chile en Santiago porque Chile venía muy mal, porque Berizo es un mal técnico, porque DVD nos decía todos los días que Chile está hasta las huevas, que seguramente vamos a ganarles y que encima van a votar a Berizo. Nos vendieron mucho humo porque no contamos con que teníamos un entrenador tan mediocre. Voy a arrancar con todo porque creo que nadie pensó que Reynoso era un técnico tan mediocre. Esa es la palabra. Todos le teníamos, aunque sea, un ápice de fe a Reynoso. Todos decíamos, oye, este es una revancha para Reynoso, este puede ser una reivindicación para Reynoso ahora como técnico de la selección. Nos dimos cuenta de que es un técnico mediocre, nos dimos cuenta de que es un técnico que no tiene idea, un técnico que no está a la altura, no está a la altura de dirigir a la selección peruana. No por un mal resultado, sino por lo que hemos visto en estas primeras tres fechas. Estamos viendo, creo yo, la peor imagen de Perú en... ¿en cuánto tiempo? Desde la época de Chemo, quizás, ¿no? Considerando que en la época de Chemo no teníamos los jugadores que tenemos ahora consolidados. Reynoso se ha encontrado con una generación que viene de pelear dos clasificaciones. Sebastián Quirós, fanito lindo y precioso, en el peor partido de Lera Gareca, la selección pateó al arco y Reynoso generoso ayudó a Berizo a conservar su chamba, dicen por acá. Sí, eso es completamente cierto. O sea, yo no sé, no sé cómo, no sé cómo, ¿qué te puedo decir? No sé a qué conclusión podemos llegar más que pedir la salida de Reynoso. Ha sido un partido muy lamentable. O sea, ustedes lo han visto por la tele, yo lo he visto en el estadio. Ha sido muy lamentable, huevón. Ver un Perú tan timorato, un Perú tan cobarde, un Perú tan cagado de miedo. Y yo no creo que estos jugadores, con toda la experiencia que tienen, con todos los partidos que han jugado, tengan que cagarse de miedo en Santiago. El que se caga de miedo es el técnico y eso le transmite a sus jugadores. Porque Reynoso se cagó de miedo, huevón. No puede ser posible que pretenda ganar un partido con Canchita González y Andy Polo. ¡Andy Polo! Que lo único que sabe hacer ese muchacho con la selección es tirar pases atrás. Yo estoy indignadísimo. Un saludo para Steven Fernández que dice, buenas noches Fano. Ojalá Reynoso ya deje de insistir con Polo, justo hablaba de Polo. Me gustaría ver a Brian Reina. Yo comentaba, comentaba que la prensa chilena estaba preocupada porque no había lateral derecho. No tenía lateral derecho. O sea que el sector izquierdo de Perú podía ser una zona prometedora donde logremos desbordar, donde logremos superar al marcador de Chile. Todos pensamos en Brian Reina. ¿Y qué hace Reynoso? Ve que el rival tiene un punto débil y para compensarlo pone a Polo, huevón. ¡Qué abusivo puede ser Reynoso, de verdad! ¡Qué abusivo! Fanito lindo y precioso. Ya lo hablamos. No puede ser tan abusivo Reynoso, hermano. Yo lo digo realmente molesto porque no puede ser tan abusivo un entrenador. No puede ser tan abusivo al punto de regalarle el partido a Chile. Quizás Chile nos podía ganar de todas maneras, pero no le pongan las cosas tan fáciles. Un saludo para Upa Africano que dice voy a dormir a Bruno Valle y a Galvez. También para Motilla que dice Reynoso antes del partido. El que patea el arco... Ah, bueno, con razón nadie pateó el arco. Yo les había dicho, creo que desde antes que comience la eliminatoria, cuál era el puntaje mínimo que debía hacer Reynoso. Les había comentado. Alfredo Valdés no es bobo. Fano periodistas cerca al campo confirman que Advíncula tenía órdenes de no pasar más de media cancha. Mira, si pones Advíncula de carrilero y le dices que no pase la media cancha es que... Lo del técnico, yo, lo de Reynoso es lo más horrible que yo he visto como... Lo más horrible que yo he visto como espectador de fútbol. Porque una cosa es ser defensivo y otra cosa es un entrenador que te quita las ganas de ver el partido. O sea, Reynoso te quita las ganas de ver el partido. O sea, eso es un nuevo nivel de rendimiento. No es que Perú es defensivo. Perú no es defensivo. Perú es cobarde para jugar. Contra Chile. Lo demostró una vez más porque no es la primera vez. Contra Alemán y Marruecos también regresamos de Europa sin patear una vez al arco. Pasó lo mismo con... Es el problema que tengo ahora mismo con la selección. Y es que un equipo no puede ser tan cobarde para jugar. Yo quiero que el equipo al menos represente la valentía de la gente para ir hasta Santiago de Chile. Para conseguir una entrada, para viajar. Que corresponde el cariño de la gente. No puede ser posible que Reynoso odie tanto la alegría de la gente. Porque yo siento que este Concha Sumare odia. Odia la alegría de la gente. Odia que la gente sea feliz. Ese donde Reynoso debe... No sé si han visto los padrinos mágicos. Reynoso debe ser un pixi. No sé si han visto los pixis. Esos güones que odiaban la felicidad de los niños. Reynoso odia la felicidad de la gente. No soporta que la gente haga un banderazo afuera del hotel para saludar a los jugadores. Los hace pasar sin que al menos despejen la zona. Y le haga un aplauso a la gente por estar ahí ovacionándolo. Que tenga cariño por la selección. Vaya ahí afuera del hotel. Esté cantando, alentando. El día del partido escoge el peor equipo posible. Un equipo que tú lo ves y te da ganas de cambiar de canal y ponerte a ver esto es guerra. En lugar de ver a Canchita González armar paredes con Andy Polo. A eso voy. A eso voy. Tú no puedes tener la opción de jugar con Concha, con Quispe, con Grimaldo, con Sanelato. Y preferir tener en el banco de suplentes a Ormeño. Y en la cancha poner a Canchita González de 10. Nunca en su vida ha dado un pase gol. Y poner a Andy Polo que solo sabe dar la pelota hacia atrás. O sea, yo realmente lo digo convencido de que a Reynoso no le gusta que la gente sea feliz. Le molesta. Le molesta realmente. No puede ser posible. No puede ser posible que elijas un equipo tan mal. No logro entender bajo qué criterios Reynoso armó el equipo. He intentado. Le he dado muchas vueltas en mi cabeza pero no termino yo de entender cuál es el criterio que usó para armar el equipo. La verdad no lo entiendo. No entiendo todas las conductas que ha tomado. No con la prensa porque puedo entender que la prensa le llega al pincho porque lo comparan siempre con Gareca. Puedo entender perfectamente que no quiere hablar con la prensa. No tengo problema con ello. La última vez que Venezuela empató con Brasil en Brasil-Perú quedó último y encima el de Tehera peruano saludame todo. Pi, 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 pi. Un saludo para Canal 30. Disculpen que los superchats fueran atrasados por eso los voy mostrando antes en pantalla. Mano me da miedo que Suárez se quiera ir. Bueno, recién primer partido, ¿no? Vaya, vaya, vaya primera imagen que le han dado a Oliver Sone. A ver, acá me dicen. Bueno, un saludo para Enrique Moncada. También para Albatroz que dicen. Bien, andan viendo tu directo por eso taparon, dicen acá. Motilla también dice. ¿Cómo puede ser posible que tengamos menos gol que Bolivia? No podemos ser tan malos. Y en realidad, acá dice. Fanito, estoy recontrazado por ese partido. Hasta Chicho Salas dirige mejor que ese cabezón. Si sigue así nos vamos a clasificar. Ojalá que juegue Jairo. A eso voy. Yo les decía. Para mí no tiene sentido que un entrenador que habla de recambio. Que habla de recambio. Termine sentando sin opción de jugar a Jairo Concha. A Piero Quispe. A Joao Grimaldo. Que son los tres mejores jugadores de los tres equipos más importantes del país. Y los tres equipos que pelean el campeonato. Si vamos a hablar de Melgar. Podríamos mencionar a Darrigo. Yo creo que Darrigo debería tener más oportunidad de jugar que Polo. Polo tiene como 100 partidos en la selección. Nunca en su vida hizo un gol. Le recuerdo un solo desborde durante toda su etapa como jugador de selección. No tiene un solo... O sea, Polo no te da nada por banda. Canchita González lo mismo. Y Reynoso hace jugar a los dos. Cuando se llenó la boca hablando de recambio generacional. Y había gente que decía que Gareca era argollero. Yo digo, ahora, ¿qué podemos decir de Reynoso? Al menos la argolla de Gareca daba resultado. Al menos el equipo de Gareca perdía jugando algo. Van tres fechas y no sé cuántos amistosos. Y yo no logro saber a qué juega el equipo de Reynoso. Me gustaría saber, porque no es defensivo. Un equipo defensivo contragolpea. Un equipo defensivo juega el pelotazo. Un equipo defensivo prepara jugadas para ganar el partido. ¿Qué prepara el Perú de Reynoso? Para decir que es defensivo. ¿No? Si Reynoso fuera defensivo y pusiera, no sé, a Grimaldo y a Reina por las bandas para ganarlo de contra. Yo digo, hoy, ok. Nos hemos vuelto un equipo contragolpeador. Si pusiera Guerrero y Ormeño arriba. Y jugara todo el partido de tirar centros al área. Yo diría, bueno. Nos hemos vuelto un equipo que juega el balonazo. Ok. Pero no me jodas, weón. ¿A qué chucha juega Perú? No juega el contragolpe. No juega el pelotazo. No juega a nada. No ha pateado una sola vez al arco. Esto no es descuido. Es incompetencia. Un partido puede ser, weón. Que de casualidad te anulen y no remates a puerta. Pero tres partidos y en los amistosos era lo mismo. En los amistosos Perú no generaba ocasiones. Creo que a Corea del Sur, que ganamos con gol de Brian Reina, pateamos una sola vez al arco y fue el gol. Y contra Japón pateamos más veces porque ya nos estaban ganando 3-0, 4-0. Y a Japón le daba lo mismo de defender. A ver, Raúl Alencar. ¡Viva la libertad, carajo! Raúl Alencar dice. Fano, ¿qué opinas del periodismo deportivo peruano? Han sido muy amistosos con Reynoso y lo limpian. Me gustaría que hagas un tier list de periodistas. No, no podría ser un tier list de periodistas porque si bien yo no soy periodista, no creo que... Bueno, si bien yo no soy periodista, varios considerarían que sí lo soy. Y no se puede hacer periodismo de periodistas, ¿me entiendes? No puedo ir diciendo este sí, este no, este sí, este no. Cada quien tiene su opinión. Ahora, y oye, con los cuatro fantásticos, a Gareca nadie lo quería. Dice César Erroca que ha mandado 300 ISK. ¿De dónde son los ISK? Ahora tengo la curiosidad. ¿Qué son ISK? ¿Qué moneda es? Moneda ISK. ¡Oh! ¡Es una corona! ¡Oye, César Erroca está en Islandia, huevón! Nos acaba de mandar coronas islandesas. ¡Ah, la mierda! Primera vez en mi vida que me donan desde Islandia. Increíble. Bueno, estaba... Estaba diciéndoles lo de la idea de Juego de Perú. Yo realmente... Me fastidia eso. Me fastidia eso. No encontrar, no definir a qué juega Perú, cuál es su propuesta. Yo, como les dije, a mí no me molesta que un equipo sea defensivo. Entiendo que es parte del fútbol. Si a un técnico le gusta ser defensivo, puede serlo. Pero Reynoso no es defensivo. Reynoso no es defensivo. Ahí recién suena los 300 ISK. César Erroca no es bobo. Con los cuatro fantásticos, a Gareca nadie lo quería. Gareca con los cuatro fantásticos, ahora que lo vuelve a mencionar el bot, llegó hasta las semifinales de la Copa América 2015. Después en eliminatorias con los cuatro fantásticos se volvió a complicar y tuvo que limpiarlos. Pero inicialmente, inicialmente a Gareca le funcionó. Ahora, creo que es desproporcionado comparar a los cuatro fantásticos donde estaba, por ejemplo, Pizarro o Vargas que ya no rendían. Creo que es desproporcionado y hasta ofensivo tratar de plantear una similitud entre Canchita, González y Polo con Vargas y Pizarro. Me parece que, me parece que si bien puede haber una situación similar en la cual el entrenador se ve forzado a hacer recambio, no es lo mismo sacar de la selección a un Vargas o a un Pizarro que sacar a Polo o a Canchita, González. Pues me parece que eso. Yo, esto lo mencioné en el video con mucha bronca, con mucha bronca. Yo siento que Reynoso desprecia al futbolista de la Liga Nacional. Yo no entiendo cómo prefiere poner a un volante que juega en la segunda división de Arabia Saudita, en el Al-Shawarma o el Al-Kebab o el Al-Alabim Bumbang, no sé de dónde, cómo se llamará el equipo de Canchita, González. Y prefiere ponerlo, prefiere ponerlo antes que juegue Jairo Concha, que es el mejor mediocampista del fútbol progando los últimos tres años. Reynoso prefiere ponerlo a él antes que poner a Kispe, que es probablemente el jugador más talentoso que ha aparecido en la U también en el último tiempo. O sea, no tiene, no hay una razón que justifique. Los Pixis tenían una canción divertida al menos. Es cierto, los Pixis al menos tenían una canción divertida. Podemos definir a Reynoso entonces como un Pixi, ¿no? Es un Pixi, Reynoso. Oiga la felicidad de la gente. Yo les comentaba hace un rato lo del banderazo porque para mí ya era una mala señal. Muchos piensan, fa, no te quedaste picón porque Reynoso no te dejó grabar. No, a mí no me afecta en realidad porque yo voy un rato, estoy ahí, me vacilo, me divierto. Pero sí creo que es un desplante, no para mí, huevón, porque yo soy un huevón más. Pero el colectivo de gente que se dio cita para ir hasta Santiago o los peruanos que viven en Chile, que son un montón, y que les da ilusión ir a acompañar a su selección, ver un ratito a sus jugadores, que Guerrero levante la mano y los salude, ¿no? Tú no puedes despreciar el cariño de la gente plantando el bus y diciéndole a los jugadores que pasen a dormir y que no le den un saludo a la gente. Oye, Sir Alex Ferguson, que algo ganó en el fútbol, obligaba a sus jugadores en el United a que le respondan siempre un saludo a los hinchas, que no vayan a pasar por el camino al autobús con los audífonos puestos, que escuchen lo que los hinchas querían decirle, porque gracias a los hinchas ellos ganaban lo que ganaban. Alex Ferguson le decía eso a los jugadores del United. Que si les piden una foto, un autógrafo, no se nieguen porque a ellos no les cuesta nada, y al hincha que les está dando una demostración de cariño estando ahí, le significa un montón. La selección peruana siempre había tenido un gesto con su afición, que es una afición que viaja por toda Sudamérica acompañándolos. No hay otro país que pueda replicar lo que hacen los hinchas de Perú. Y no se tomó la molestia de que salgan los jugadores un ratito en grupo a saludar a la gente que estaba afuera. Según Reynoso en su cabeza, porque eso los desconcentra. Los desconcentra. O sea, una cosa es permitir que entre gente extraña la concentración como pasó rumbo a Qatar. Y otra ya es irte al extremo de no permitir que ni siquiera los jugadores saluden a su hinchada, saluden a su público. Porque eso obviamente es una decisión del comando técnico. No es que los jugadores no tengan la voluntad de saludar a la gente. Pone la concentración lo más alejada posible, dizque, para que nadie lo perturbe. Cerca la virena, weón, para que nadie vea su táctica. ¿Cuál táctica, Reynoso? ¿Cuál táctica, hermano? Lo dije antes y lo vuelvo a decir. Es como que el más bruto del salón, como que el más bruto de la promo, está preocupado de que no le copien el examen. Y no me jodas, pego. No me jodas, no me jodas, tío. Carlos García Rosel. Carlos García. Corner para Perú y se la pasaron a Gales. Eso fue de Condorito el fútbol al revés. Exactamente. O sea, yo te pregunto. Quizás, quizás nos estamos equivocando todos. Y Reynoso no cercó el campo de entrenamiento para cuidar su táctica, sino para cuidar su reputación como entrenador, porque está trabajando cualquier mamarracho. De repente, esa es la verdadera razón por la cual cerca el campo de entrenamiento, para que no veamos el mamarracho de trabajo que hace. Sacan un córner y terminen los pies de tu arquero. ¿De qué táctica estamos hablando, hermano? ¿De qué táctica estamos hablando? No hay ninguna táctica ahí. Ninguna. Ninguna táctica. Es que de verdad. Acá me dicen, Fano, ¿firmas otra vez a Gareca? No. No, no. No me gustaría que regrese Gareca porque creo que las segundas veces no son buenas. Si Gareca ya se fue, es un capítulo que se debe cerrar y habrá que apostar por otro entrenador. Regresar con Gareca creo que, si bien puede ser el camino más seguro, también es un riesgo de que, también se corre el riesgo de que se dañe, de que se dañe un recuerdo bonito, ¿no? Creo que se corre ese riesgo. Fano, ¿y si mejor contratan a Gao de Racing como Tecnao? Bueno, ya está. No, no, gracias. Prefiero a Tiago Nunes, en serio. Prefiero a Tiago Nunes. Prefiero a Tiago Nunes. Y yo siento, y esto no lo puedo probar, esto es literalmente fuente de mi imaginación, fuente, créanme, por favor, pero es lo que yo siento. Yo siento que varios jugadores, varios jugadores, ya le soltaron la mano a Reynoso. Siento que más de un referente de la selección está molesto con Reynoso. Porque ellos no están acostumbrados a jugar así. Porque Gareca los últimos 7, 8 años les enseñó que podían jugar de igual a igual. O sea, no podemos hoy, no podemos hoy pensar de que los jugadores de la selección están cómodos con lo que Reynoso les propone hacer. Yo no creo, para tirar un nombre, que hoy Paolo Guerrero esté contento, esté contento de que en 3 partidos no le hayan puesto una sola pelota en el área. Paolo Guerrero, con 40 años, está en edad de que le pongan la bola en el área. ¡Nadie! ¿Quién chucha le va a poner la pelota en el área? ¡Calchita González! Si el tipo solo sabe dar pases atrás. ¿Quién le pone la pelota en el área a Guerrero? Lo pregunto. Bueno, bueno. Les estaba diciendo, yo me acuerdo, me acuerdo que cuando arrancaron las eliminatorias, más o menos yo hice un pronóstico de cuántos puntos podía conseguir Perú. Y también pronostiqué cuántos puntos debía ser Reynoso como mínimo para no ser despedido. Algunos me dijeron 6 puntos, otros dijeron 8 puntos. Yo les dije 5. Yo les dije, para mí, Reynoso hace 5 puntos en los primeros 6 partidos y continúa. Eso fue lo que yo les dije. Hoy tenemos un punto. Le falta jugar con Argentina, con Bolivia y con Venezuela.